Porque tú así lo quieres, aquí están los Pepe Richard Te lo digo yo, andy con amor Orgullos y vanidades, no duran eternidades El daño que ahora me haces, a ti te lo harán un día Sin darme cuenta que fuiste, dejándome sola y triste Tu traición me las pagarás, ya lo verás Con tu orgullo y vanidad, adónde irás, adónde llegarás Con tu orgullo y vanidad, adónde vayas, fracasarás Con tu orgullo y vanidad, adónde llegarás Te lo digo yo, suavecito Orgulloso y vanidoso ¿Dónde irás, dónde llegarás? Lindo eres, pero malvado Mentiroso, desgraciado Sin darme cuenta que fuiste Dejándome sola y triste Tu traición me las pagarás, ya lo verás Con tu orgullo y vanidad, adónde irás, adónde llegarás Con tu orgullo y vanidad, adónde vayas, fracasarás Con tu orgullo y vanidad, adónde vayas, adónde vayas, fracasarás Y me voy, pero volveré con más Solo para ti